Miles de consumidores en la provincia de Pinar del Río son beneficiados con la reparación de bodegas, lo que contribuye al bienestar de los mismos al disponer de locales más funcionales y seguros. Alrededor de 420 de estas instalaciones fueron severamente afectadas por los eventos hidrometeorológicos que en los últimos años han azotado la provincia, por lo que el mejoramiento constructivo de las mismas constituye una prioridad para el grupo empresarial de comercio. De ellas se han recuperado hasta la fecha 326 bodegas, quedando pendiente por recuperar solamente 96. Podemos decir que hasta el día de hoy tenemos 7 empresas que combinaron con la recuperación del 100% de sus unidades y en el caso de Comercio Pinar del Río, que fue una de las empresas más afectadas a nivel de bodegas, tiene todavía 25 bodegas pendientes. Ahora mismo nos encontramos una unidad que sufrió afectaciones parciales de su techo y se recuperó totalmente. De esas 96 ya el cronograma está listo a nivel de gobierno y a nivel de grupo empresarial y en el resto del año se debe recuperar la mayor cantidad, excepto aquellas que tienen mayor afectación, dígase total de techo u otras afectaciones de derrumbe total que deben ser para el Plan 2025. Nos apoyaron con la fibra, más las que se pudieron recuperar del ciclón y se pudo recuperar el techo ya en las condiciones que está, que la unidad no se moja. La brigada de construcción nos apoyó bastante y en un tiempo prácticamente récord de una semana ya la unidad estaba en su funcionamiento. En el último fenómeno metrológico, la bodega sufrió afectación de techo y gracias a los factores de la comunidad y a la unidad, a los trabajadores de la unidad, recuperamos la fibra, la volvemos a poner, nos subimos en el techo, pintamos la unidad y la mantenemos en el estado que está. Las bodegas pinareñas implementan además en sus unidades el pago por código QR y el servicio de caja extra como parte del proceso de bancarización que se lleva a cabo en toda Cuba. Los clientes, más bien la parte joven, hay muchas personas mayores que no poseen teléfono pero aquí se ha mantenido bastante estable, aparte que nosotros siempre necesitamos al cliente a que pague por el teléfono, que pague por la vía electrónica. Es más cómodo porque así, gracias a las plataformas de pago, nosotros no tenemos que hacer mucho depósito al banco, porque tenemos que trabajar menos en el sentido de ir al banco a depositar, a los cajeros. Estas instalaciones en la más occidental de las provincias de Cuba, trabajan actualmente a tono con la marcha del perfeccionamiento del sistema del comercio interior. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Canal Cubano de Noticias. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Canal Cubano de Noticias.